Gracias, muy amables, y bueno, en esta cápsula que siempre tenemos la fortuna de poder presentarles todos los miércoles, mi profe Beto Miranda Estrada, ¿cómo estás? Aquí estamos presentes y puntuales a la cita. Qué bueno, profe. Bueno, pues la visita, la visita papal, la visita que vamos a tener aquí en la República Mexicana del Santo Papa, bueno, esto será el día de mañana, mañana al filo de la tarde-noche, pero despierta, despierta muchos comentarios, despierta muchas cosas. Pues sí, Alberto, mira, porque nunca faltan los inconformes recatrantes, que se les agarran las vestiduras diciendo, pero ¿por qué al Santo Padre se le va a recibir el Palacio Nacional? Pues por una sencillísima razón, el señor Presidente de la República debiera ir al hangar presidencial a recibir, no al Papa como jefe religioso, sino como jefe de un Estado, el Estado Vaticano, que por si algunos no se enteran, aglutina a la mayor cantidad de personas en el mundo, que son los creyentes católicos. Por una parte, por la otra, Alberto, mira, en una situación, así como dice el padre, que el odio no nos lleva a nada bueno, que necesitamos ver la esperanza, sí, sí, entonces en un país como el nuestro, que donde desde el Bravo hasta el Suchiate, del Golfo al Pacífico, lo único que tenemos seguro y permanente es la violencia, creo que la llegada del Papa nos puede producir como un revanso de paz, de tranquilidad y de esperanza, porque finalmente, Alberto, bueno, la oración, la reflexión, la forma de hacernos sentir más seres humanos y tener como principio fundamental, ama a tu prójimo como a ti mismo, que esos, los malandrines que andan por ahí asesinando, matando reporteras, matando a jóvenes, matando a gente inocente y a niños, que debieran de pensar que, bueno, el ser humano merece, merece tener respeto y que algunos malos funcionarios, incluso violan hasta la situación que debe tener, el respeto que debe tener hasta un muerto. Todo esto, Alberto, también nos tiene que llevar a un hecho que no podemos negar. Cierto que viene como jefe del Estado mexicano, perdón, Vaticano, Vaticano. Pero el señor Francisco, el Papa Francisco, no puede intervenir en ningún asunto de carácter político ni puede sugerir ni siquiera soluciones que pudieran dar a ese estado de violencia. ¿Por qué? Porque ningún extranjero puede intervenir en la política mexicana y en la forma de gobernar. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar todo esto, Alberto? De que, bueno, se está viendo el asunto económico. Millones y millones de pesos son los que están jugándose en este momento, sobre todo en aquellos lugares en que él va a visitar, en donde ya no hay capacidad hotelera, los restaurantes, fondas y estanquillos y todo se va a vender, pero al por mayor. Entonces, es una derrama económica que se va a producir, pero que al final de cuentas, cuando el señor Santo Padre tome el avión para irse al Vaticano, lo único que nos va a decir, que Dios les ayude. Y en eso se va a terminar todo, porque así como en la Basílica de Guadalupe, se va a abarrotar de gente en donde él va a orar y va a saltar, pero también está pidiendo, por favor, me van a dejar unos minutos a solas con la morenica. Entonces, él tiene ganas de orar a solas. Y entonces, fuera toda la gente y dejan al Papa solo. Entonces, es una grande responsabilidad para el Estado mexicano cuidar de su integridad física. Son los papamóviles, la gente no va a poder aproximarse, no va a poder acercarse más que a lo que él determine. Entonces, es una visita muy importante, sobre todo en este momento, en donde tenemos activistas venezolanos, donde tenemos activistas internacionales, en donde vienen de Argentina para decirnos que la Procuraduría no sirve para nada. Es un momento muy importante, en donde no va a ser un distractor, como dicen algunos, sino va a ser un momento para que tengamos tiempo de pensar, de reflexionar, el respeto que debe tener el hombre por el hombre mismo. Y ojalá y sea para toda la sociedad, ¿no? Claro, claro. Creyentes o no creyentes. Claro. Creo que este es un mensaje de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de reconciliación con uno mismo. Importantísimo. Y, Profe Miranda. Nos vemos el próximo día. Muy amable, gracias por tu comentario. Vamos al corte, regresamos. Esto es En Serio, En Serio Noticias para todo México.